Un presunto caso de matoneo encontrado en indígena aruaco fue anunciado la mañana de este jueves ante las cámaras de RPT Noticias. La víctima es un joven de 19 años estudiante de la Escuela Agrícola Virgen del Carmen en el corregimiento La Mesa Jurisdicción de Valle de Upar. Usted sabe que como es la conmovisión indígena no es igual, entonces ellos se retuvieron y estos querían obligarlos a jugar, entonces lo cogieron a patada, tres compañeros, primero uno agarraba y dos le daban. Según Cuarin Ramos Torres fue atacado por tres estudiantes de diversos grados cuando se puso a jugar con ellos. El indígena sufrió golpes en la espalda y fracturas en el rostro que obligaron a su hospitalización durante ocho días en un centro asistencial de Valle de Upar. Él dijo que tocara el tablero, pero yo no quiero tocar el tablero, entonces me patearon atrás de la nalga. Y después le dieron con el pupitre, con un hueso de hierro, le dieron, si ustedes miran aquí, todavía él duró cuatro días hospitalizado y están las marcas, tuvo fractura en el orbital y en el maxilar. Aunque el hecho fue denunciado por directivos de la etnia aruaca ante el plantel educativo, los afectados aseguran que aún no han recibido respuestas. En diálogo con RPT Noticias, el secretario de Educación Municipal, Asdrúbal Rocha, aseguró que el director de la institución está incapacitado y que investigan la situación. Se activó la hoja de ruta, se informó a Policía Infancia y Adolescencia, se hizo el informe respectivo, se citaron a las acudientes y se tomó una decisión que fue suspender con tres días a partir de lunes al docente asesor. Y en esta hoja de ruta estamos haciendo cumplir el manual de convivencia, la institución está haciendo cumplir sus estatutos internos. La Coordinación de Derechos Humanos de la Etnia aseguró que los hechos de matoneo han causado deserción escolar, por lo que es necesaria la pronta intervención de las autoridades.